No van a venir a un país que cambia las normas completamente cada día, a capricho, de profunda inseguridad jurídica y que a través del Constitucional, como ha pasado esta semana, plantean y sobre todo acomodan, que es peor aún, planteamientos ideológicos como nuevos derechos en lugar de que se cumpla nuestra Carta Magna. En lugar de estar ahí para que se cumpla la Constitución, está ahí para ser un tercer Parlamento que legisla a lo suyo, creando nuevos derechos o supuestos nuevos derechos que no lo son. La estrategia de Sánchez es esa, que entre chapuzas, escándalos, estemos siempre despistados para que no nos acordemos de las tres chapuzas y los tres escándalos al día. Mientras, ha dejado completamente debilitada la economía española y ha dejado una deuda inasumible para el futuro a estos jóvenes, a los jóvenes españoles a los que pretenden comprar con vacaciones regaladas, ¿por qué no los móviles, no? Si he puesto es a regalar, digo, habrá cosas más interesantes. Y por eso lo que tenemos que hacer, como digo, es ir a votar con ganas por un Madrid mejor, pero sobre todo por este gran país. Muchísimas gracias. 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 Gracias.